Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y atención lo que pasó en Acapulco. Y vamos a empezar con un hecho extraño que ya avisaba ese huracán que iba a destrozar la ciudad. Miles y miles de peces llegaban a la orilla. Véanlo. Véanlo. Pues esto fue lo que la naturaleza empezó a avisar directamente a la gente de Acapulco de lo que se le venía encima. Y ha habido un huracán sin precedentes. Luego vamos a ver las imágenes. Pero miren lo que dice el miserable de Anlo. Dice, compara otros desastres y minimiza el impacto del huracán Otis en Acapulco. No nos fue tan mal. Dice este engendro político, amigos. Pero yo, lógicamente, quiero que ustedes vean imágenes de lo que pasó allí. Vamos a ver unas primeras imágenes para que ustedes vean el calibre del huracán. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego vamos a ver, amigos, pues cómo quedó Acapulco. Directamente devastada. Parece una ciudad que la han bombardeado. Véanlo ustedes mismos. ¡Gracias! Y Anlo, señor Maranjo, directamente dice que ha habido desastres mayores en México. Como usted ha comentado antes en la publicidad, ha mandado a las tropas. Ha mandado a las tropas sin logística, sin alimentos. O sea, la gente está desesperada en Acapulco. Este tipo es un perfecto inecto que solo dice sandeces. Y esto es lo que pasa cuando se tiene a un presidente de este calibre que solo utiliza la mentira y la demagogia para gobernar y para engañar a la gente. Pero cuando llega la hora de dar el callo, a él no está ni se le espera. Este es el gran problema que siempre es la negativa, la callada por respuesta. Lamentablemente fue completamente improvisado el dispositivo de emergencia. Envía a 13.500 efectivos y ni siquiera toma la precaución de dotarle de material. Es decir, estos efectivos ya están sin comida y sin agua. O sea, se suman a las víctimas de la propia zona. Más del 80% de toda la estructura hostelera está completamente destruida. O sea, no hay más manera de alojar en los hoteles como normalmente se hace cuando hay una catástrofe de estas características. Pues no hay, no hay. Entonces, la población realmente hay varios vídeos en las redes sociales que están completamente desesperadas. La gobernadora del estado de Guerrero, que es donde pertenece a Acapulco, también está desaparecida. Lleva días sin comparecer, sin dar explicación. Y esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Por qué huyen los políticos cuando tienen que dar la cara y tienen que realmente tener esos protocolos de respuesta ante estas emergencias? Y han muerto gente y la gente realmente que está allí está muriendo porque no tiene ya para comer ni agua potable. Y luego dicen que estos comunistas dicen que son el gobierno del pueblo, ¿no? Pues la verdad que se portan muy mal con el pueblo porque directamente les roban su dinero, los empobrecen y cuando hay una necesidad grave no están porque solo están para salir por YouTube y atacar a España, ¿no? Bueno, haciéndola, digamos, la comparativa, lo mismo ha pasado con el tema del volcán de La Palma, que todavía están los afectados sin recibir ayuda. Aquí también ocurre lo mismo. Hay ese denominador común, lamentablemente, de la retórica, del relato, del relato, pero luego a nivel de los hechos, la gente no vive de relato, no vive de la propaganda. Necesita realmente soluciones y los políticos están para eso, para solucionar los problemas de la gente. No podemos ya habituarnos a esta ineficiencia de parte de la clase política, ¿no? Pues amigos, este político de tercera, este tipo que forma parte del cártel de Puebla, que tiene muy buenas relaciones con el narcotráfico, que está directamente creando una situación de malestar en la sociedad de México, pues suele hablar mucho y decir muchas andeces. Veanle ustedes cómo hablaba de España en su momento. Escúchenlo. Le damos mucho al pueblo español, mucho, mucho, mucho. ¿Sigue la pausa con este tipo de espacios? Con el gobierno, sí. No hay ruptura de relaciones. Saben que los españoles, con todo respeto, dominaron a México tres siglos. Y nunca, 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 nos visitó un rey. En tres siglos. Ahora es distinto. Antes era un desprecio completo, ¿no? Imagínense cuánto aportaba México la llamada Nueva España a la corona. Y ni siquiera nos visitó ningún monarca. Ahora tenemos muy buenas relaciones, mucho, mucho, muy buenas relaciones con el pueblo. Bueno, amigos, si este necio se dedicara a lo que se tiene que dedicar y no a decir estas andeces, es decir, cuando México pertenecía a España, en México no pertenecía a España, era la Nueva España, que era una región que llegaba desde Alaska, Filipinas, hasta el canal de Panamá. Y decía, es que nunca vino un monarca, con todo lo que dio México a España, pero ignorante de la vida. Si la ciudad de México era el centro financiero mundial del imperio español. Si la ciudad de México era la ciudad más rica del mundo, más que Roma, París, que Madrid. Y es más, si es que, como decía Humboldt, los mexicanos, o los hispanoamericanos, en su momento era la zona donde mejor se vivía. Y viene este ahora, que no vino ningún monarca, había los virreyes. Ignorante. Pero claro, como no tiene que estar, no está lo que tiene que estar, solo en decir demagogia y sandeces baratas del pasado, pues luego mata de hambre a su gente cuando hay un huracán. ¿Dónde está orador? Pues ni está, ni se le espera.